Música Con el lema tumba tel dengue y el banderazo de salida de los carros fumigadores dio inicio la campaña de prevención contra este mal que gracias a estas campañas ha venido disminuyendo día con día con el trabajo federal, estatal y municipal de estos tres niveles de gobierno quienes se han preocupado por tener una sociedad sana y libre de enfermedades así lo dio a conocer el secretario de salud pública del estado, José Jesús Bernardo Campillo García el secretario de salud instó a la gente a limpiar sus casas, los patios y eliminar todas las cosas que guardan pensando que algún día las usarán pero que solo generan enfermedades viene por ahí la temporada de lluvia, viene el calor, viene la humedad y empieza el mosquito por ahí a buscar donde acomodarse y cuando entra todas esas condiciones tan propicias ahí va y pone los huevecillos que al rato nos están ocasionando problemas ahora sí que debemos de trabajar muy fuerte en nuestras casas debemos de dar una fumigadita ahí por adentro debemos de poner mosquiteros debemos de tapar a nuestros niños con con mallas, con velos, con en pabellones como le llama la gente para que no les pique los los moscos, así como se usaba antes esas técnicas son muy efectivas y no pasan de moda agregó además que gracias a las autoridades municipales de Cajeme es como se ha podido luchar contra este mal no sin antes resaltar la labor que el gobernador Guillermo Padrés ha hecho para erradicar este mal, ya que dijo fue mucha la insistencia del gobernador que nos decía ya tumben esa cochinada ese dengue y de donde resultó el nombre tumbate el dengue para esta campaña cabe resaltar que las nuevas inversiones que se han hecho para la lucha contra este mal son 22 vehículos 45 millones de pesos en inversión 13 máquinas pesadas para fumigación 24 máquinas portátiles 101 personas trabajando para este municipio 170 mil casas visitadas en Obregón y 100 mil depósitos tratados en el evento estuvieron presentes el alcalde de Cajeme Manuel Barro Borgaro el director de salud municipal de Cajeme doctor Fernando Gil Montiel la representante de la comunidad Oralia Baca Urrutia así como el jefe de la jurisdicción número 4 el doctor Jesús Mesa Lizárraga para Noticias Megavision informó Alfredo Soria Música 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 CC por Antarctica Films Argentina